Música Música La cubiamba, la cubiamba, la cubiamba en carnaval La cubiamba, la cubiamba, la cubiamba en carnaval La cumbiamba, la cumbiamba, la cumbiamba pa' gozar Luches multicolores brillan dentro de la noche La vista es un derroche de sones cumbiamberos Locura de tambores, locura por bailar Amores de parranda, que buena la cumbiamba Ahí viene la cumbiamba, tremenda pa' gozar Ahí viene la cumbiamba, sabroso tu compas La reina de la fiesta, la reina del carnaval Compartas y merengues, sabroso tu compas Y seguimos bailando ¡Ripo! ¡Vamos chavo! ¡Wii! La cumbiamba, la cumbiamba, la cumbiamba, la cumbiamba, la cumbiamba, la cumbiamba La cumbiamba, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!